Hola, gente. Buenas tardes, amigos. Estamos ya en la hora 6.0. Estamos trabajando que se escuche todo. Que se escuche el audio, que se escuche todo. Que se escuche bien. ¿Qué tal, está? Enhoro. Y, a ver, vamos a ver si está todo bien. ¿Está escuchando bien? Está escuchando bien o escuchando bien. ¿Estamos en vivo? Bien, señora, señora. Tenemos una premisa para todos, tenemos una premisa para todos, la raza que me está escuchando, ¿se oye? ¿se oye? ¿se oye bien? No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, ¿se oye más? Súbele, ¿puedo? ¿No? No, sí, ahí se escucha mejor, ¿sí? ¿se oye? ¿se oye? Súbele, ¿sí? ¿se oye? ¿se oye? ¿se oye? ¿se oye? ¿se oye? ¿se oye? Vamos, vamos a ver, se les chica, a ver si se escucha bien, se escucha mal, se escucha, ¿ no? A ver si se escucha, ¿ahí, ahí? ¿no? Ahora, ahora, espera, no, nada, no, no está teniendo, para appel, para appel. A ver. ¡Aquí está! Muy buenas tardes, compañeros, amigos, hermanos de lucha. Ah, perdón. Con la venia de nuestro líder, Juan Carlos Venegas, vamos a... No, Rafa, a pesar del resultado, a pesar de lo que sea, hoy dejamos de agarrar con la pinta, con todo y estamos apoyando a Monterrey, cabrones. ¡Este barco no se baja nadie, aunque sea el Titanic, cabrones! ¡Empiezan a llegar a la cancha los pibres! ¡Sí! 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 Cinque, cinco, cinco... No, 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 hermanito, a ver qué es el punto. No, mamito, no nos quedó en el universitario. No, mamito, no nos quedó. No, mamito, no nos quedó en el universitario. 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 Y por lo tanto, debes llamar y de querer al equipo del Monterrey y apoyar toda la vida. Nunca se te ocurre en el universitario. No, mamito, no nos quedó en el universitario. Oye, ¿qué esperas de este clásico 112? Luego de la chinga que nos arribó en tigres en el 111. Hay que decirlo. Nuestro terror es... Está difícil, es muy difícil, pero con muchos huevos se gana esto. Claro que sí, acabo de publicar en Balonazo Relax, en mi Facebook Florindo Flores, una canasta de blanqueños que nos distingue a nosotros los hombres y que con eso y un poquito de inteligencia, él nos trae gana y volea. Claro que sí, Dios, gracias a Dios, muchas veces a ustedes nos está en su programa. En el lado de los hombres, lo que les falta son huevos. Y lo van a hacer, el estadio, la misión va a apoyar al 100 y vamos a estar todos al 100 para que por la misión lo piden. Claro que sí, la luchada radiada debe de hacer su papel. ¿Por qué? Pues a veces estás arriba y a veces estás abajo. Y ahorita vamos a enfrentar este partido con un 4-1 en contra que nadie esperábamos, pero el que ya está. Esa fue otra historia, es otro partido. El de hoy, nosotros debemos describir esa historia porque hay remontadas históricas en el mundo y hoy puede darse una más. Sí, no, mira, hay que apoyar a los radiados, al 100. Otra cosa, toda la misión debe de apoyar de las 6 de la tarde a las 9. ¡Claro! ¿Y por qué de las 6 de la tarde? ¿Cómo empiezan a las 7, Chulito? Para poder entrenar. Ah, a calentar. Así es, y hay que apoyar a Monterrey en las buenas y en las malas, porque en las buenas casi todos están, y en las malas mucho tiempo. Sí, hay que apoyar en las verdes y en las maduras, en las lluvias y en los secos. Sí, como siempre nosotros, cada 15 días que estamos, y apoyar a Monterrey en el 100. Hoy estamos aquí con esta barra rayada a 6 AM, que nos invita cada 15 días, cuando juega en Monterrey, a transmitir en vivo y a todo color, por balonazos TV. Y simultáneamente, de 5 a 6 de la tarde, por la 900, de Apleta Fabulada. Y hoy, mira nomás, qué bonito ambiente, con aquellos músicos colombianos, con toda la raza, esperando que arranque este partido y apoyar a todos al horizono. Toda la barra, llegamos muy temprano, para apoyar a Monterrey, y así va a ser hasta las 9. Claro que sí, yo tengo mucha fe, mucha confianza, en que el equipo del Monterrey, luego de la derrota 4-1, al día siguiente, recibieron una severa llamada de atención, una regañada padre. Y donde se compromete, todo el equipo fallamos, le quedamos mal a nuestra gente, a nuestra afición. Pero este sábado, en el 112, nos vamos a sacar el cuchillote. Chicos, para este sábado, es nuestro, pero este sábado, ganamos. Va a ser histórico, 13 de Juegos del año, 13 de mayo. ¿De qué? ¿De qué te ríes? ¿De qué? Nada, nada, no, güey. ¿De qué? Inicia, cargón, a Elway. Elway, ¿quiere partir? ¿Quieres repartir? ¿La vez? Ven para acá. No te voy a poner. ¿Se quiere? Vamos a ver este equipo y a ayudar a Don Terrey a recuperar, digamos, terreno perdido. Y en el segundo partido, ¿por qué esto es de 187 minutos? ¿Sí sabes, verdad? No, yo sé, no hay nomás 90 minutos. Vamos a ver qué va a salir. En la primera parte del partido nos la van a dejar caer, pero en la segunda es otro puente. No, no se la van a dejar caer. ¡Claro que sí! Tenemos que saludarte, bachos. ¡No se la van a dejar caer! ¡Me gustó! ¡Ay, que no te saludar! ¿De qué te ríes? Está con nosotros el presidente de la barra de Rayadenta. ¡Muy guapo! ¡Qué bárbaro! Esa barba de cantado que tienes. Bueno, ya te la estás dejando seguir ahí, chulito. ¿Te ves? Te ves muy varonil, muy guapo. Te ves muy guapo, bachas. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la visita de Balonazos TV el día de hoy. Estamos ahorita en el departamento, ¿verdad? Todavía no estamos en radio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, gracias por los piropos, sinceramente. Pero, pues, es suerte que eres tu señora. Yo te respeto también, claro que sí. Saludos a toda la raza que nos está viendo ahorita por Balonazos TV. Saludos a mi suegro, el señor Arturo, que nos está viendo desde Guadalajara, el fuerte Balonazos. Y también a su salud, saludos a toda la raza, a papá, a todos los que nos están viendo ahorita. Estamos en el ambiente, Florín, en el ambiente previo. Te aconsejo que no tomen muy rápido porque no vaya a ser que al rato... No, 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 chupón, no, chulito. Yo chupón, en la siete de adelante. No, no, yo no dije chupón. Ah, en tomar. Ah, ok. Oye, nada más este, vente calmado porque... ¿Y por qué invitan a los tigres aquí? Mi hermano, mi hermano, es tigre. Pues esto es un clásico, hermano. Preséntamelo. Ahorita te lo traigo. Es un clásico sin violencia. La carrera existe. Claro, lo que es este, la mareada, lo que es lo que es el que sí que no le chica el marcador que te recuega de la cara. Pero nada, nada, de verdad, todas las guerrillas sanas y convivencia entre familias. Por ejemplo, el Teco también tiene un hermano que es Chigre, ha venido aquí con los socios. Hay mucha gente y familia que te gusta y además, entonces, no pasa nada. Oye, ¿qué esperanza del Monterrey? Un equipo que salga a partirse la madre ahí en el campo, un equipo que salga a acabarse la cancha, todos, cada uno de los centímetros de la cancha, a comerse a los padres, que tampoco podemos perder la cabeza, ni podemos irnos desbocados para arriba. Siempre que un planteamiento como el clásico que ganamos 1-0 es el que ya no lo hiciste, o más bien, no dejaste de hacer nada, Tigre, y tú moviste como 6 o 7 llegadas que te gol, que solamente concretaste 1, pero bueno, no pasó nada. En este juego esperemos que todas las que tengan las concretes, porque son importantes, tenemos que ganar 3-0 mínimo. Fíjate que yo, no sé, mi querido Bachas, pues tengo una cábala que nunca me falla. Ya tengo desde antier que me duele el dedo chiquito y siempre me trato de curarlo. Es decir, ir con mi podólogo y curarme, pero hoy me estoy aguantando ese dolor espantoso, porque siempre que me duele el chiquito, el dedo chiquito, gana el Monterrey por goliza. Sí, sí, pero yo sé que tienes esa cábala y bueno, sobre todo cuando has venido aquí previos, te duele el chiquito y qué bueno que no te lo atiendas, que no te tienes ese dolor, porque es como cábala y siempre salimos triunfantes. Siempre me sale la cábala y hoy más que nunca me va a salir a pesar de que me duele chirris. Ok, no, esperemos que sí, esa cábala se dé otra vez el día de hoy y no te lo atiendas, no te lo atiendas y si llegamos a pasar, que es lo que va a pasar, que es lo que va a suceder, no te lo atiendas. ¿Sabes qué hago? ¿Qué? Que me den un pisotón para que me siga doliendo, chiquito. ¿Otro? ¡Claro! Es que hay que apoyar al Monterrey como sea, ¿tú no te duele nada? A mí la rodilla, entonces siempre cuando tengo un pequeño dolor de rodilla y juega a Monterrey, ¿eres que te da un golpe? No, no, no. ¿Cómo crees? Ahorita me duele el batallí para subirme aquí a la plataforma especialmente puesta para... Sí, ¿verdad? Pero estás bien joven y te veo muy jodido. O sea, es que el fútbol americano me chingó, la verdad, pero bueno. Cuídate, chulito. Yo iba a ser este corredor maratonista, pero me chingué a rodillas. ¡Ay, pancha! Oye, quiero agradecerte públicamente a través de Balonazos TV la invitación. Que nos has hecho tú y la barra rayada para que continuemos con Balonazos los previos aquí en el búnker del profe Menegas. Así que es bueno que ya tienen sillas. ¿Por qué antes nos sentábamos en los bloques? No, no, este... Muchas gracias a ustedes, al contrario, por venir a hacer la previa aquí a visitarnos a nosotros y compartir estos momentos de tanta alegría y tanta felicidad. Y qué mejor que la barra esté unida al 100% y con Balonazos. Y ustedes, Balonazos TV y Balonazos Radio y la barra 6M, siempre hemos estado unidos. Ya tenemos más de seis años, por ahí siete. Y vamos a seguir así. Y no tienes nada que agradecer. Aquí siempre será tu casa, gracias al profe Menegas también, porque aquí en su espacio nos lo recibe. Y nos prepara cabritos, nos prepara mariscos, nos prepara carnes. Y mira lo que nos está preparando. Deliciosos pollos asados de pozos, Vida de Rey. Patrocinador oficial de los premios de Balonazos, Cholito. Oye, no. Realmente, darle un agradecimiento muy grande a don Felipe Vidaurri y a toda su compañía, a toda su empresa tan grande que es don Vidaurri, que están haciendo las cosas maravillosas. Cada vez le ponen al pollito un ingrediente que, uff, delicioso. Y todo lo que venden ellos ahí está delicioso. Y no te la acabas. Repiten la conversación después de Vidaurri, los tortines, y quiero decirte, Cholito, que este once de mayo ya arrancó el servicio a domicilio en todo el área metropolitana de parte de Pueblos de Vidaurri. Oye, qué bueno, pues, esa expansión es muy buena que ellos estén invirtiendo también en ese servicio porque la gente vive más y más y más y más lejos. Esto es para llegar a todos los hogares. Bailamos, bachas. Oye, está muy bonita esa música. ¡Qué bárbaro! Oye, ¿qué grupo es? ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, esta es una música, fíjate. El año pasado, que también eliminamos a estos gatetes, trajamos a este mismo grupo. Y como cábala, lo estamos haciendo de nuevo. ¡Ay, qué padre! Y estamos, este, pidiendo la misma gente, invitando a las mismas personas y obviamente balonazos. Aquí apoyándonos, tiene que salir y tiene que ser de nuevo esta semifinal. No, este, este cuarto semifinal, vamos por la semifinal, que en realidad va a conseguir. Ustedes tienen la cábala del grupo. Yo tengo mi cábala del dedo chiquito, que me duele. Así es, pues, ya sabemos. Entonces ese dedo chiquito y la cábala de la barra no tiene que parar y tenemos que salir adelante. ¿Qué debe ser? ¡Ay, mi compadre chilango! ¡Qué gusto me da saludarte, muchacho! Sí, hermano, ¿todo bien o qué? ¡Excelente! Oye, estamos en Voluntas TV. Están viendo en Japón, en Nueva York, en Rusia, en todo el mundo. Lo sé, lo sé, lo sé. Digo, un saludo para todo el globo terráqueo. ¡Uy, planeta chileno! Estoy muy bien, digo, estoy muy contento. La realidad es que siento que... que el día de hoy lo montamos. Yo creo que sí. Pienso que el Monterrey tiene todos los argumentos para sacarse primero una espina y darle en todos sus mausers a los títeres. A los gatos. Ya estoy convencido de ello. El día de hoy va a haber algo histórico. ¿Una foto? Es que, es que, es que, es que ya nos vemos, ¿eh? Perfecto. Oye, hoy el Monterrey inicia Cardona. Parece ser que va a jugar con línea de cinco para, más que nada, contener un poquito esa de contragolpe porque el Monterrey se va a lanzar como perros rabiosos al ataque buscando dos jolecitos en el primer tiempo y que no le anoten. Esperemos tener a... al Pato Sánchez de un lado. Quiero... Esperaría yo que juegue Castillo también. Y espero que juegue a Yoví del otro lado. ¿Por qué, Yoví? Sí, yo a Yoví. No, pero es un poquito lento, ¿no? No, ya no, tío. Es un tipo que ya tiene sus años, pero ante un encuentro a este tipo va a sacar la casca. Sé que se va a romper todo el... el oxipucio en la... en la cancha. Ojalá que el Monterrey se lance como perros rabiosos en búsqueda de dos, tres jolecitos en el primer tiempo y que no se despiden atrás, Cholito. Primer tiempo... el 1-0 tiene que quedar antes del minuto 15 y el 2-0 antes del minuto 30. Estoy de acuerdo contigo. Y en el segundo viene el último y con eso va a ser suficiente para que todo se caiga para los días. Estoy de acuerdísimo contigo, mi querido Chilango. Todo te quiero. Te adoro. Porque siempre aquí es a la raya. Muchas gracias, hermano. Los quiero también igual. Por eso estoy en este momento del día de hoy aquí todo el mundo sabe que soy águila pero vengo porque mi piel también es raya. Oye, ¿qué te parece este ambiente? Con música colombiana con el hueso, con este muchacho, Roque, con todas las perradas rayadas. Mis hermanos, todos, todos, de verdad me han cobijado muchísimo desde que llegué a Monterrey enamorado de la afición, enamorado del ambiente. Muy contento, de verdad. Por eso estoy el día de hoy aquí. ¿Eres soltero, Chilango? Este, espérame, espérame, compañero. No, no, no lo soy. No lo soy, no lo soy. No, ya estás ocupado. Bueno, es que estás simpático. Sí, quiero a mi Florín. Gusto saludarte, mi querido Chilis. Igualmente, hermano. Cuídense, bye. Que se vaya bonito y cuídate, ¿sí? Chicos, aquí estamos. Aquí estamos. En este premio, el premio balonazo. Gracias al apoyo de Pollo Spidabre. El pollo que vemos también, que ya tiene servicio a domicilio, Chilito. Servicio a domicilio. Y pronto, su personal es más en la granja. son dos a mi compadre de limosito que está trabajando, ¿eh? Estaba chambeando durísimo. Y allá está el profe Venegas. Y allá está la Gertre y toda la boda de Barristas Rayados de la 6 AM. Pero déjenme recibir, permíteme, un besito de cachetito. Gracias a todos la raza. Besito. Ay, mamá. ¿Cómo has estado, chino? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? Oye, ¿esto es nervioso? ¿Estás preocupado? ¿Estás con la atención a todo lo que venga en Monterrey? ¿No ves? Esa, hay palabras de montar. Estoy con la seguridad que Monterrey va a pasar a semifinales. Con mucha seguridad. Es nervioso como todo un premio clásico, ¿verdad? Porque es un clásico, recordemos. Pero vamos por tres goles y lo vamos a lograr, creo que sí. Hoy, el Monterrey requiere un 3 a 0, un 4 a 1. Y yo, yo me voy por el 3 a 0. 3 a 0, 3 a 0. Monterrey tiene que aguantar muy bien. Tiene que aguantar muy bien en cuestión de la defensiva. Tiene, tiene que ser un juego casi perfecto para poder, para poder pasar a semifinales y yo sé que lo vamos a lograr. Permíteme tantito, ingeniero Santiago Reza, mira, ya están listas las piezas de pollo, de pollo asado, de pollos, mi daurri. Mira nomás el profe Venega, mi compadre, que en estos momentos está sacando de la parrilla esta delicia, este riquísimo. De pollos, mi daurri. Delicioso pollo, mi daurri. ¿Te gusta? No, 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 una chulada, una chulada, se lo recomendamos totalmente. A mí me encanta la pechuga, ¿a ti? La pechurita. La pechurita. La pechurita. La pechurita. ¡Ay, pa! Oye, volviendo al encuentro al clásico 112, los tigres, ¿cómo crees que entren? Los tigres, pues, en su alineación. Sí, es decir, saltando la cancha, tigres, 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 ¿me van a tratar de proponer o encerrarse? Tigres va a venir a jugar jugar atrás. Tigres va a venir a cuidarse. Tigres no tiene, para ellos no tiene nada que perder, ¿verdad? Tienen todo que ganar, entonces ellos van a venir a encerrarse y a jugar contra el juez. Es lo que pienso que van a hacer. ¿Viste qué? Es tu camión, es tu camión atrás, ¿verdad? Como es siempre, ¿verdad? Bien dicho. Si el Monterrey anota el primer gol en el minuto 10 o 15, va a armar la gorda, chulito. Monterrey, Monterrey, va a meter, tiene que meter el gorda vestido, que se le llama 10 minutos 15, como usted dice, a irse 2-0, 2-0 en el primer tiempo. O 1-0. ¿Verdad que sí? Es lo que yo opino. 2-0 en el primer tiempo y 2-1 en el segundo. 2-1 no, no, y 3-0 ya en el segundo. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Con el día de agacha? No, 3-0. Monterrey tiene que meter 3. Muy bien, Chinito. ¿Algo más que quieras agregar de este previo al previo con la música colombiana y con toda la perrada rayada? No, no, un saludo a toda la raza, toda la raza rayada y tenga confianza que hoy sacamos, sacamos el triunfo y nos vamos a semifinales. Oye, a ver si me invitas a ver al duelo. Al duelo. Pero no, yo ahí no tengo nada que ver. ¿Cómo se llama? ¿De la leyenda? ¿Cómo se llama? El duelo, sí, sí. ¿Tu hermano, ¿dónde está? Ah, hermano. ¿Por mi hermano? ¿Dice usted? No, pues. Y estuvieron, estuvieron. ¿Ahora no se mueve la noche del viernes? ¿Ahí nuevo? ¡Mío! Nos juntamos, chonete. Claro que sí. Con mucho gusto. ¡Mío! ¡Mío! ¡Mío, bonito! ¿Vamos a seguir a una pausa? Porque quiero comer. Ok, quiero, vamos a la pausa, vamos a empezar aquí. Y el norte, la transmisión de radio ya sigue. Ok, perfecto. Nos dejamos con unas imágenes de la rosa de aquí, de la barra de 6M. ¿Para que le cambien la toma para aquel lado? ¿La va a decir? Eso, vamos a tomar. ¿Cómo está? ¿Cómo está la pelota? ¿Quién creen que tengo aquí a mi piña de oro? ¡Qué gusto! ¿Cómo está mi fría? ¿Aquí andamos? Aquí en la previa Rayadas de Ismael, justo Alfredo 35112 Oye, me ha dicho la raza que tú me has extrañado, ¿es cierto? No, pues extraña a toda la gente, a toda la gente, va a rayar a 6 a.m. y amigos y vámonos, me traigo un hambre, pero me lo voy a traer con esto Uy, ¿qué esperas del Conterrey? Bueno, esperemos que los 11 que salgan a la cancha, salgan a dar su máximo esfuerzo en este juego que sí lo necesitan ellos y también nosotros, porque no hay más Esperemos que preparo hoy ¿Marcador? Me voy por 3-0 ¡Qué bonito marcador! Así es, este... Pienso que 3 Tigres no hay más allá, y ya salió el Charte, ya salió el Charte, ya salió el Charte, ya no lo tenemos en el Rorte, pero no lo sé, a través Tengo confianza que el barco, más de los mejores hombres, que es, le pongan el aguacate, le pongan lo que a nosotros nos hicimos en el Rorte, desde el principio Así es, esperemos que, estos son los que no dieron el 100% en toda la temporada, y tenemos que irnos de muestre, ya que los ocupamos mucho, demasiado Oye, qué bonita música, qué bonito ambiente Así es, esto es cada, cada previa rayada, cada vez que hay cosas importantes, me cuente que es un clásico Este, siempre traemos, eh, lo mejor de música, para ambientar esta previa Muy bien, Pío, ¿algo que quieras agregar? No, pues nada más, este, decirle suerte a todos los jugadores, a toda la afición, que, vamos a dejar toda la cancha, hay que apoyar el Charte Es más, todos los que me han dicho, que salgan a calentar, ese apoyo va a ser imposicional Muy bien, Pío, ¿cuántos saludaste? Muchísimas gracias, Pío, esperamos y, un saludo para, para mi compadre mucho, que sigan superándose, y que le echen muchas ganas, que esto no se acaba, hasta que lo vamos a ver de fin ¡Respírate con un beso en la beguilla, Chuleto! ¡Adiós! 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 ¿Qué me esperas hoy, del Monterrey? ¡Adiós! 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 ¿Hay equipo? Hay equipo, sí. ¿Qué nos pasó en el de ida? En el de ida, pues, el 4-1 perdimos. Ahora, si parece que andamos cada quien en su peo, pero... Y, pues, así que podríamos matar el 3-2. ¿Cómo te llamas? Armando. ¡Armando! ¡6-0! ¡Pierre! ¡Cuando de hoy es patable! ¿Es posible? ¿No es posible la defensa del 4-2? ¡Es posible! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos a los bolsos, chillitos! ¡Regreso! ¡Chichino! ¡¿Tú, tú, 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 yo? ¡¿Tú, tú, 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 yo?! ¡¿Tú, tú, tú, yo?! ¡¿Tú, tú, tú?! ¡¿Tú, tú, yo?! ¡¿Sobre, yo?! ¿Qué tengo con el de atrás? ¿Qué es lo del libro de su loco? no me quiero peinar pensé que nomás era uno pero el dinero mata pasión porque te acuerdas que la vez pasaba en la matricada dinero mata pasión y esto dice la compañía de la compañía a los ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Toma de pico Y visitó Garcés y el más bubón de grupo Ahí llegamos a seguir el nivel ¡Fuera! 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 ¡Mierda mi compañera! ¡Ya somos dos! ¡Ya somos dos! ¡Mierda compañero! ¡Mierda mi compañera! ¡Ahí ya los van a brillar compañero! ¡Ya llegó José! ¡El mínimo José! ¡Eso! 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 ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video